¿Cuántos no pensamos cuando empezamos a invertir que podemos perder todo nuestro dinero? Me declaro culpable de esto, pero cuando fui madurando financieramente hablando me di cuenta de que esto no es un riesgo real Pero la pregunta que se me quedó fue ¿Cuáles son los riesgos que estoy teniendo al invertir mi dinero en la bolsa de valores? Eso es justamente lo que te voy a hablar en el video de hoy Y sobre todo en estos momentos que hay mucha volatilidad de mercado Hay muchos errores que podemos estar cometiendo y que ni siquiera nos estamos dando cuenta Justamente lo que vamos a hablar en el video de hoy Estoy super feliz después de una mini vacaciones regresar a hacer estos videos Y tratar por supuesto de aportar valor a tu portafolio de inversión Sin esperar más, comenzamos con el video Bienvenidos una vez más al canal de Planeta Financiero, mi nombre es Kaiser Pravia En este canal trato de que hablemos de oportunidades asimétricas Oportunidades que tienen poco riesgo, pero un potencial interesante y realista Estoy muy muy feliz de estar de vuelta después de unas mini vacaciones del canal Espero que ni siquiera te hayas dado cuenta Fui muy afortunado de poder visitar la bolsa de Nueva York Y por supuesto conocer al toro Te dejo una imagen por acá Y te voy a contar una pequeña anécdota que se sale un poco del tema del video Y es lo más financiero que he hecho en mi vida Lo más financiero que he hecho en mi vida fue negociar el precio de un souvenir del toro de Wall Street Al frente del toro de Wall Street Fue super gracioso, la verdad es que estoy super feliz de poder haber tenido esa oportunidad de poder conocer Me sentía como en casa Pero vamos a dejar de perder tiempo y hablar de esas cosas Vamos a hablar de los riesgos que podemos incurrir cuando invertimos en la bolsa de valores Lo primero que quiero que me digas es en los comentarios Si tu realmente crees que al invertir en bolsa o alguna vez creíste Que podías perder todo tu dinero Y si, bueno depende del inversor que eras, esto es bien debatible Pero si compras acciones al contado sin apalancamiento Que es lo que la mayoría de las personas que ven este canal y que yo hago La verdad es que es bastante difícil perder la totalidad Te dejo una imagen por acá de la compañía Hertz Una compañía que en el 2020 literalmente se declaró en quiebra Pero sus acciones nunca llegaron a cero Los inversores, claro que perdieron un gran, gran porcentaje Pero sucedió el peor escenario que puede suceder cuando compras una compañía Que es que quiebre Y aún así, ni siquiera perdieron la totalidad de su dinero Y de hecho se han recuperado algo desde que se declararon en quiebra Porque no cierran la compañía por completo Ya que bueno, hay otras regulaciones y es otro tema que no vamos a hablar en este video Pero aparte de eso, no solamente si compras compañías en quiebra Si compras índices de 500 compañías Si compras compañías que literalmente controlan partes del mundo Como lo puede ser Google, Amazon, Facebook, la famosa Fan Estas compañías para que tu pierdas la totalidad de tu inversión Tienen que irse a cero Tienen que, bueno, tener problemas legales Temas de estafa, fraudes, etc, etc Y claro que hay casos Pero lo más probable es que si inviertes con un poco de sentido No te suceda esto Entonces, ¿cuáles son los riesgos realmente de invertir? Pero que quede claro que estoy hablando de personas que invierten en acciones al contado Sin apalancamiento Ya que con apalancamiento son otras reglas del juego Desde mi punto de vista Desde mi experiencia Hay tres riesgos reales en los que incurrimos cuando invertimos en bolsa Estos no son temas de libros de finanzas No son teoría económica Para nada Son mi propia experiencia Así que es totalmente debatible El gran riesgo, por supuesto, el clásico Es el hecho de que podemos perder dinero ¿Y eso cuándo sucede? Eso sucede la mayoría del tiempo Cuando compramos empresas sobrevaloradas Cuando compramos empresas que tienen negocios Que parecen que van a cambiar al planeta Tierra Y al final terminan siendo promesas Y por supuesto Cuando incurrimos en situaciones de fraudes contables Que es totalmente común que suceda en la bolsa La bolsa es un negocio Y en los negocios siempre hay malhechores En este punto quiero destacar el tema de comprar algo que parece maravilloso A mi personalmente Y creo que los que me siguen ya hace unos meses Conocen la situación que me pasó con Rafael Holdings Una compañía que planeaba O proyectaba cambiar lo que era el mundo del cáncer Y que iba a, bueno, mejorar la vida de los pacientes, etc Por supuesto me comí la historia O simplemente falló el proyecto No estoy diciendo que era una estafa ni nada por el estilo Pero falló el proyecto Y por ende falló mi inversión Y perdí dinero en esa situación Algo que he aprendido en los pocos años que llevo invirtiendo en bolsa Es que la bolsa pone todo en su lugar Si realmente compras una empresa mediocre En la bolsa puede subir mucho Pero a largo plazo va a estar donde debe estar En un precio mediocre En una valoración mediocre Si compras una empresa sobrevalorada No importa que sea la mejor empresa del mundo Casos como el de Paypal, por ejemplo Y un millón de casos que haya afuera Si la compraste sobrevalorada Tarde o temprano va a llegar a donde debe estar Y lo más irónico de esto es Que cuando pasa de estar sobrevalorado A no sobrevalorado Normalmente se termina yendo al otro extremo Que es infravalorado Y que nadie quiere voltear a ver esa compañía Que ahí pueden generarse oportunidades Pero ese ya es otro tema Porque te quiero hablar de lo que es el segundo riesgo Y que siento que este riesgo realmente No se menciona mucho Y es el riesgo de underperform El riesgo de generar rendimientos Por debajo de la media del mercado ¿Y cuál es la media del mercado? El S&P 500 Esa es la media que nosotros Cuando hacemos análisis, estudios Debemos superar Porque por supuesto estamos invirtiendo Tiempo, esfuerzo, conocimiento En tratar de sobrepasar a la media del mercado Este riesgo es importante ¿Por qué? Porque si no generas rendimientos Por encima de la media del mercado Que de hecho a largo plazo Es bastante difícil hacerlo ¿Para qué inviertes tanto tiempo, esfuerzo Y por supuesto sacrificio Horas de análisis? Y por supuesto toma decisiones Que pueden llevar más estrés Por esto es muy importante medir Medir tus rendimientos anuales Compararlos con otros índices Claro, al final de la historia Si tienes rendimientos positivos Tú dirás Ah, estoy haciendo dinero y listo Pero también tenemos que tener en cuenta la inflación ¿De qué te sirve hacer un 5% Si la inflación es 3% en promedio? Yo sé que por ahora está mucho más arriba Y estás invirtiendo en un producto Un instrumento que tiene más riesgo Que los otros productos que son de renta fija Entonces si generas un rendimiento real Del 2, 3% Y tienes otros productos que te pueden generar lo mismo Con menos riesgo ¿Para qué estás invirtiendo en la bolsa Y haciendo tanto esfuerzo? Si realmente quieres invertir en la bolsa Y no superas la media del mercado Pues invierte en la media del mercado A través de un ETF Que es bastante fácil Y lleva mucho menos trabajo Por supuesto que también tiene su riesgo Pero es algo que siempre consideramos Cuando invertimos En instrumentos de renta variable Y por supuesto Aquí tengo un riesgo Muy interesante Y creo que nunca nadie me habló de esto Cuando empecé a invertir Y es el riesgo De que cuando tú necesitas el dinero Estemos en un ciclo bajo económico Muy interesante este riesgo ¿Por qué? Porque hay personas Digamos que empezaron a invertir en el 2020 Y bueno Ya estaban teniendo ganancias Estaban teniendo buenos rendimientos Pero al día de hoy Seguramente no importa En lo que estés invirtiendo Esos rendimientos se han borrado por completo Si una persona Si una persona empezó a invertir hace 10 años Con una visión de largo plazo de 10 años Que es un buen periodo de tiempo Y terminaba El año 2022 Pues se encontró con este ciclo bajo económico Entonces hay que entender Que Bueno La mayoría de las personas Por eso se mueve Lo que es la estrategia de los dividendos Para recibir renta de sus inversiones Pero los que buscamos Vender nuestras acciones en un futuro Para disfrutar esas ganancias Lo que es la vida fuera de las pantallas Creo que incurrimos en este riesgo Y que es muy importante Que debemos tomar muy en consideración Y que no podemos dar por hecho De que si invertimos a largo plazo Cuando lo necesitemos Ya lo vamos a tener Por supuesto que Bueno Nosotros Tomé el ejemplo del 2020 con el 2022 Obviamente una persona Que empezó a invertir hace 10 años Por ejemplo en Apple Amazon O estas grandes empresas Al día de hoy Todavía está haciendo muchas ganancias Pero seguramente Se ha borrado Algo de su porcentaje de rendimiento Que probablemente Hace 6 meses Pensaba que lo tenía realizado Entonces Debemos siempre Planear esto Y no dar por hecho De que una ganancia No realizada Es lo que vamos a terminar ganando Espero que este video Te haya aportado Estoy super feliz de estar de vuelta Hazme saber en los comentarios Esta semana Como ha sido para ti Si quieres saber Otro tema muy específico También hazme lo saber En los comentarios Y sin más pues Nos vemos en el próximo video Un abrazo fuerte ¡Gracias!